Hola, ¿qué tal amigos? A continuación, las noticias más resaltantes del día. Estos son los titulares de este lunes 7 de noviembre del año 2016. A nombre de... Tecnilentes, para ver y verse bien. Mi oficina, en la carrera 5 de Talva. Racing Boutique San Cristóbal, en la carrera 23, entre calles 11 y 12, Barrio Obrero. Increíble, tachirenses se están hartos de las colas. Se niegan a surtir combustible a tarifa internacional. Atención, estudiantes tomarán las calles de no tener soluciones por parte de Fontur. ¿Qué les paguen? Trabajadores de la Policlínica Táchira exigen contrato colectivo y pago de aguinaldos. Insólito, estudiantes de la ULA retienen unidades de transporte como protesta. Juicio, abogados defensores reiteran que los flores son inocentes. Mentira, Iris Varela asegura que se alcanzó 96% en nuevo régimen penitenciario. Alerta, sector agricultor venezolano podría declararse en quiebra. Elecciones, Clinton mantiene mínima ventaja sobre Trump, según últimas encuestas. Entérese, 7% de los venezolanos se encuentran en el exterior. Deportes, Cristiano renovó su contrato con el Real Madrid. Tecni Lentes, para ver y verse bien. Hasta aquí los titulares de este lunes 7 de noviembre del año 2016. Los detalles de estas y otras informaciones los puedes conseguir en nuestro portal web www.pnstv.com.ve En Twitter nos consigues como arroba tvp.